¡Señor Picoro! Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes pasar a mi grupo de Discord, en donde entro todos los días para poder hablar con ustedes. Y pues nada, todos los links están acá abajo en la descripción. Una vez dicho esto, iniciamos con el video. No me pidan que suba servidores. No señor, eso no está bien, yo los busco, yo cuando encuentro servidores los subo, cuando se me da mi gana yo los subo, ¿ok? El próximo que vea que me dice, en vez de estar subiendo lo que yo quiera en mi canal, lo que se me antoje, sube review. No, el próximo que me diga eso, se quedan sin review por todo un mes. Como regaño, ¿sabes? Los estoy regañando a todos ustedes que creen que son los dueños del canal y que creen que pueden mandarme. No, yo subo por lo general un servidor a la semana, la vez pasada subí 3 servidores en 2 semanas. Lo cual es un récord y ni así los tengo contentos. Intentos, y o sea, no se vale. Eso no está bien, que pues no fue regaño prácticamente, solo quiero que entiendan eso. Que yo voy a subir servidores cuando haya servidores, porque no había y pues tendrán que apañárselas con servidores portugueses de mientras. Porque de hecho también me dijeron que yo les había comentado a otras personas, me piden servidores pero ya no hay. Y te habla hispana y dicen, pues vuelve a subir servidores, Super C, Fantasy. Y yo les digo, pero eso ya tienen review, amigo. De hecho voy a crear una lista de reproducciones con todos los servidores que ya, que siguen abiertos, que están abiertos. Para que no estén buscando ahí en mi canal y todo eso. Les voy a ahorrar el tiempo, voy a tomarme la molestia. Pero no, no quiero subir servidores, repollo, eso no es mi estilo. Saludos a toda la gente del universo, soy el poderosísimo brawler, que sean bienvenidos. Y hoy estamos en un nuevo video para el canal de esta ocasión. Les traigo la review de un nuevo, bueno, no es un nuevo servidor, es un server que ya lleva tiempo. Un servidor de DragonBlock C para Minecraft 1.7.10, no premium. El servidor, como se podrán dar cuenta, es portugués. ¿Por qué? Porque siempre que no encuentro servidores hispanos, o siempre que hay ausencia de servidores, busco servidores portugueses. Siempre hay a la vuelta de la esquina. Este me costó un poquito encontrarlo, pero igual los mods y la IP en la descripción ya saben. Y pues, bueno, estaba aquí navegando un poquito para ayudarles un poquito, ¿no? Cuando entren, por ejemplo, miren lo que tenemos ahí, un Chen Long. Chen, un Chen Long. Pero bueno, me voy a crear el personaje porque allí ya vi que está el kit inicial. Voy a darles un poquito a los que no entiendan el portugués muy bien. Bueno chicos, ya me creé el personaje. Como ven, estoy usando el texture pack de la review de la vez pasada. Si no sabes de qué estoy hablando, pues pasate por mi canal. Ahí tengo la review de este texture pack muy bonito. Así que, según yo, el kit inicial da 3 millones. Sí, 3 millones. Para obtener el kit inicial, vas entrando, te registras, pasas por aquí, hablas con Goku Super Saiyan Blue. Y te da el kit inicial. Black Zamasu. Te da el alineamiento. Yo quiero ser, por ahora, de los buenos. Bueno, esto funciona de arriba. Arriba bueno, abajo malo, en medio, pues medio. Armaduras y espadas gratis. Pues está la del gran Sayaman. La puedes obtener cuantas veces quieras, como ves por aquí. Está la katana, que te da 14 daño extra. Vamos a ponernos la armadura del gran Sayaman. Ostras. No tiene pantalón. Sayaman fuerte. Vamos con Bulma, si queremos obtener comida, como ven, es totalmente gratis. Un puntazo ahí, para estos tipos. El TP diario. Puedes obtener tu TP diario. Click derecho. Cada 24 horas, ok. Me ha dado 200.000 TP. Y Majin Buu, es información. Ah, mira. Es, este, las reglas, el tag JT y bugs. Yo no busco aquí el rango YouTuber, porque es portugués. Aquí nadie me pela. Pero bueno, vamos a ver. Suscriptores. Uff, 1500, eh. Es el YouTuber Plus. YouTuber, 500. Y Mini YouTuber, 200. ¿Cómo conseguirlo? Basta con grabar un video del servidor. El video necesita tener 80 views como mínimo para el Mini YouTuber. Para el YouTuber normal, 200. Y para el YouTuber Plus, uff. Bueno, este, me ha llamado la atención. Yo lo voy a tener, sí o sí. Voy por él. A ver, creo que encontré una guía. A ver, Discord para, bueno, barra Discord para entrar al Discord. Sitio oficial. Eh, yo creo que el sitio se lo voy a dejar en la descripción por si se actualiza el pack de mods. YouTuber barra YouTuber. Canal de donación. Para, staff. Para hacer un staff. No entendí ahí. Tampoco es que sea el maestro portugués. Pero bueno, vamos a ver los warps. Siempre este comando, nunca falla. Din, eh, hero. Ah, yo lo puse al revés. En el warps dinero, bueno, por lo menos aquí hay NPCs. Vamos a ver, Superboot tiene 7000 de vidas. Él tiene 4000. Y Freezer tiene, uff, papá. Que lag, me está dando. No es el servidor para nada. Soy yo. 9000. Freezer es más fuerte que todos estos de aquí. Bueno, otra cosa que les voy a decir es que el servidor ya tiene personas como unas 4. Fíjense, es de día, son las 10 de la mañana. Y hay 40 personas conectadas. O sea que en la tarde debe estar a tope. Por lo que tal vez no todos puedan entrar. Vamos a ir al warps. Misiones. 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 Misiones fáciles. Taga Saiyajin. Taga Freezer. Taga Freezer. Vamos a ver. Vida requerida. Ah no. Este NPC te da información de lo que tienen los NPCs de la misión. Tienen 10.000 de vida. Yo cuánto daño hago. 14 más la katana que son estos 14 son 28 de daño. No soy rival para las misiones fáciles. Pero es bueno saber que tienen misiones. Definitivamente vamos a conseguir los TPs por medio de las misiones. Voy a preguntar a ver qué pasa. Estaba investigando y fui al Warcami. Y ahora aquí enfrente como vemos. Estamos en la zona de todos los NPCs que te dan técnicas. Por ejemplo aquí está Kayo. Por si no encontrábamos el Warcayo. Pues aquí está. Ostras. No había visto esto del texture pack. Es de nuevo. Aquí debe de estar la comida. Información y alineamiento. Ah mira. O sea que te puedes hacer Majin cuando quieras. Y así ¿no? Vaya petazo que me acaba de dar. Ahora mi pregunta es. ¿Dónde está Babidin? Para poderme someter. Y al fin y al cabo puedo ser puro cuando se me dé la regalada gana. Ah mira. Aquí está. Al final de cuentas. Así era en War Misiones. Vamos a ver este. Qué misión soy capaz de hacer. Pues la primera es la de los Saiyajin Mans. Porque más al lado está el Torneo del Poder y cosas así. Yancha. Yancha. Aquí es con N en portugués. Yancha. A ver voy a ir con el Yancha. Ah. Trocador uno por uno. A ver. Creo que está en el mantenimiento o algo así. A ver cuánto tiene. Yancha. 6K. No. Hasta para allá. Hanlon. Según ustedes fáciles. A ver. Saiyajin Man 2K. Bueno con. Vamos. 2K. A ver. Saiyajin Man. Sí. Mira. Este me lo dejaron. Uy. No. Mejor no me lo acerco. Me voy. Pero bueno. Voy a hacer el intento de. Matar a los Saiyajin Mans. Porque ya me quedé sin. TPs. Me acabé mis 3 millones 200 mil. No me adoró ni para el arranque. Pero bueno. Vamos a. Transformarnos en Super Saiyajin 2. Creo que alcanzo. Ojalá alcance el 3. No. No alcance. Hago. 1.800 de daño. Voy a valer Mergamot. Este cuanto lo dejaron de vida. Y si. Y si sigo con este lado. Todavía más difícil. Uff. Un meme. Ven para acá. Bueno. Al menos no hacen tanto daño. Ah. De hecho fue demasiado fácil. Saiyajin Man Orbe. Ah. Pues aquí les da a los portugueses por. Dar Orbes. Eita. Ah. Mira. Este intercambio de 1x1. Ese de 10x10. Y en total dan 2k. Ah. Ya entiendo. Ese es el training. Al parecer estos son los training. Ah. Interesante. Muy. Muy interesante. Pues ya lo saben chicos. Gasten bien sus TPs. Sus primeros 3 millones. Que serán esenciales. A mi ya me están poniendo una paliza. Muy bien. Completamos. Que sistema de TPs. De hecho es un sistema de TPs. Sin TPs. Para los que quieran hacer sus servidores. Sabes. Dinero. El dinero me imagino que es para la tienda. Comprar ropa. Comida. Etcétera. Pero bueno aquí ya sabemos donde está la comida. Está en el spawn. No tiene en el Warcami. Y pues nada. Ya deslujimos aquí el misterio. Un misterio más resuelto por Scooby Doo. Ok. No. Y bueno chicos. Hasta aquí terminaría la review de hoy. Voy a mandar los saludos ya para terminar el video. Que ahora si se me juntaron como 2. XD. Y si. Exactamente fueron dos saludos. Así que mando un saludo a Miguel Zapata. Y a Omega Super. Y pues nada. Esta sería la review. Ya saben todo en la descripción. Pero no. No quiero subir servidores repollo. Eso no es mi estilo. Y pues nada. Yo creo que hasta aquí terminaría el video de hoy. Si no se me olvida alguna otra cosa. No. Eso sería todo. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. No olviden darle like. Comentar. Compartir. Y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!